La tradición y la fe se conjugan en el rezo de la novena a la purísima concepción de María en cada hogar católico nicaragüense, explica el vicario de pastoral Buanerges Carvallo. El sacerdote recordó que como madre, María busca la unidad de todos los cristianos como un testimonio de hermandad en Jesús. Creo que los nicaragüenses llevamos en el ADN la devoción a la purísima, a la virgen y a la purísima como misterio de su inmaculada concepción y eso se nota, vos escuchas los cantos, ves lo de los altares, lo que se comparte y donde quieras que esté un nicaragüense en esta fecha, ahí está el tono del ambiente del mariano, ¿verdad? Pero también hay que detenernos a ver que la importancia de estas festividades se da dentro del marco de la fe católica, de la devoción y piedad católica y en ese sentido a mí me gusta recordar que de la Virgen María, la Iglesia Católica celebra y cree cuatro grandes aspectos. El hecho de su maternidad divina, que la Virgen María haya permanecido siempre virgen, que haya sido llevada al cielo en cuerpo y alma en la asunción y el misterio de su inmaculada concepción que es lo que estamos celebrando. El próximo 7 de diciembre se celebra la tradicional gritería y el 8 de este mismo mes se realiza la solemnidad de la Inmaculada Concepción. El 8 de diciembre toda la Iglesia celebra que la Virgen fue creada por Dios sin mancha de pecado original, limpia, pura, desde el primer instante de su ser natural, dice la novena. Entonces, el 8 de diciembre, eso es una fiesta, una solemnidad universal, pero en Nicaragua, por la influencia de los franciscanos, por ejemplo, en el occidente del país, se fue creando una devoción a la Virgen y en este misterio de su inmaculada concepción. Por eso es que León es cuna del grito de quien causa tanta alegría en la Iglesia de San Felipe en 1857, cuatro años después de que la Iglesia declaró el dogma en 1853. Lo que significa en ese tiempo las dificultades de comunicación, entonces se nota que ya de hecho había una devoción mariana al misterio de su inmaculada concepción. Un propósito, el de mejorar el corazón, el de disponer el corazón para celebrar el nacimiento de Jesús. Por lo tanto, en el contexto social que nosotros vivimos, preparar el corazón significa también poner a los pies de María y su intercesión por las angustias, las tristezas que se viven. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. María de Nicaragua. Nicaragua de María. Marcos Medina, Noticias 12.